Buenas noches, amigas, amigos. En este mismo momento comienza la venganza, será terrible. Doy mi saludo a mis compañeros de trabajo, Patricio Barton y Gillespie, que están aquí desencillando su ruano y su alazán. Hola amigo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, aquí listos para comenzar una nueva jornada de trabajo. Yo espero que le hayan ocurrido a ustedes cosas bien interesantes. No, usted sabe que yo me hago el que estoy alegre, estoy aceptablemente alegre, pero estoy un poco preocupado por lo siguiente, me pasó una cosa en mi barrio, usted sabe que el barrio así es una entidad como muy endémica, y el mío en particular. Hay una guerra de dos carnicerías. Ah, sí. Cuidado porque eso puede terminar en una carnicería. Bueno, es don Joaquín, que sería mi carnicería, y don Ángel, que es una nueva o que yo no conocía. Sí, quiere que le diga una cosa, ya me cae mal. No, pero espere, espere un poquito que le diga lo que pasó. Bueno, entonces, ¿qué quiere? Yo soy su compañero y tengo que estar a favor de usted. Hay alguien ahí de los dos carniceros que le copió prácticamente el nombre al otro, ya de entrada. Sí, son los dos don. Don Joaquín, don Ángel. Póngase a pensar un poco más, ¿no es cierto? Y hace un tiempo, menos de un mes, empezaron con una guerra de volantes en la vía pública y de propaladoras, que acá hay varias, de publicidad. Entonces, pero don Joaquín tiene la suya y don Ángel también la propia. Y pasan en estas propaladoras las ofertas que tienen, que a veces son listas tan largas que no se llega a escuchar, porque el auto va más rápido. A mucha velocidad, claro, claro. Claro, entonces empezaron por la cuadrada y termina en la nalga. Pero este don Ángel tiene ofertas, digamos, muy tentadoras. Más barato. Mejor que las de ustedes. Y sí, ya me parecía a mí. Bueno, y esperen, miren lo que me pasó. Me, como tienen envío a domicilio, pedí que me lo enviaran. Y cuando me trae el envío, pasa por la puerta de mi casa uno de los empleados de la otra. Y lo ve. De la mía, don Joaquín. Y me vio. 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 Y yo me hice como que le estaba dando indicaciones, como que no, que no era acá. Que no era acá. Y ahora, no sé, temo volver a... No, no puede volver más. Yo quiere que le dé un consejo, múdese. No. O empiece a comprar la carne en otro lugar, que no sea ni don Joaquín ni don Ángel. No, pero ¿cómo puede ser? Son las de acá del barrio. Sí, pero se van a vengar, ¿eh? Los de Joaquín. Sí, le van a hacer algo, ¿eh? Sí. Pero al revés, ¿no me tendrían que ofrecer más beneficios para fidelizarme? No, señor, no, no, no. El asunto de la fidelidad. Usted, por ejemplo, le es infiel a su novia. Y que su novia empieza a ofrecerle más beneficios para que usted se quede con ella. No, no suceden así las cosas. Al menos yo no he visto eso. Mire si el mercado funcionara así. Sí, mire, ¿no? Debería. Habría una circulación muy... Ahora, escúcheme, si es como dicen algunos economistas, entre las dos carnicerías van a ir bajando los precios hasta prácticamente que sea gratis la carne. Y si es como dicen otros economistas, va a permanecer siempre al mismo precio o va a subir con las dos carnicerías de acuerdo. Es verdad. Claro, hacen el... Como en algunos lugares de veraneo, que hay pocos restaurantes, todos cobran exactamente lo mismo, o sea, muchísimo. Sí, 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 es cierto. Con un llamado telefónico entre los dos carniceros ganan más plata. Ya, monopolio. Sí, cuidado, pero ahí están cartelizados. Pero usted no considera una variable humana fundamental, que es que a veces, yo no sé si es el caso de estos carniceros, pero a veces son hermanos, son primos, que están peleados. Ahí ya no se puede intervenir con las leyes del mercado. ¿Usted vio que hay una, usted que conoce la avenida Álvarez Tomás y sus ofertas gastronómicas? Sí, señor. ¿Hay ahí dos célebres parrillas? Sí. Y me dijeron que son dos hermanos enfrentados que compiten en... Sí, sí, así es. Bueno, eso puede terminar en una carnicería. Sí, todo termina así. Bueno, lo felicito porque veo que usted se mantiene firme en sus convicciones. Bueno, hay que probar nuevas experiencias. No, y además está muy bien, camine para buscar precios. Eso es fundamental. Sí, yo me fui hasta Luján. ¿Y cómo es esto? ¿Uno hace una promesa? No, usted tiene que recorrer... Si da mejores precios, se va caminando hasta Luján. No, recorrer negocios de un mismo rubro. Pero uno no tiene todo el día para comprar. Además veo que lo que le sale más barato de una cosa es más cara a la otra y así. Sí. Bueno, los quiero invitar a todos para este jueves, que es mañana. Sí, señor. 25 de noviembre. No, ¿cómo de noviembre? Ah, sí, 25. Sí, 25 de noviembre. ¿Qué quiere que le haga? Por favor. ¿Qué quiere que le haga, señor? Le iba a decir 25 de diciembre. 25 de noviembre. ¿Dónde es esta invitación? ¿Dónde? En el parque Elcano, ahí en Chacarita, ¿qué queda? ¿Vio Elcano cuando está bordeando el cementerio? De un lado tiene el cementerio y del otro la vía. Sí, señor. Hay un puente peatonal antes de llegar a la estación Artigas y ahí han ganado al cementerio un terreno y en ese terreno han hecho un parque hace algún tiempo. Ese parque se llama Parque Elcano. Y allí hay una situación, digamos. Hay un proyecto que se llama Proyecto Corporalidad Expandida con el apoyo de Prodanza. Es un espectáculo de danza a las 5 de la tarde del día de mañana. Un llamado a la acción en danza. Qué bueno. Hay un taller de intervención performática porque es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es decir, tiene un costado artístico y un costado, podríamos decir, humanista. Es la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un grupo de bailarinas con la dirección de Katabrisky, que es la coreógrafa invitada, van a hacer un espectáculo ahí a las 5 de la tarde, es Gratarola, mañana. Y tiene un sentido también de celebración y de opinión acerca de este asunto. Bueno, ya se los dije. El Cano y Caldas vendría a ser. Muy bien. En realidad no es una esquina, forma parte del paredón del cementerio. Pero a la altura en que mueren, la calle Caldas. Y ahí, lo que hay ahí es un puentecito para que cruce la gente. ¿Qué prolija la calle Caldas para morir en el cementerio? Claro. Las calles que mueren allí, cruzan la vía y ya están en el cementerio. Bueno, eso es una de las muchas cosas que tengo, las otras las vamos a anunciar mañana. Pero ya les voy diciendo que nuestro Ricardo III, la obra de Shakespeare, dirigida y actuada por Mario Moscoso, da su última función del año, este sábado, en el artefacto de la calle Sarandí 760. A las 20 horas, como siempre, es la última función del año. Así que supongo que harán algunas modificaciones. Una rifa. Quizás serríferos, objetos de arte. O por ahí, Ricardo III, en vez de morir, solicitando un equino. Bueno, cambio el final. No, señor, se mantiene rigurosamente el guión, perfectamente ensayado por Mario Moscoso. Sí, señor. Bueno, ahí trabajan Gran Erenko y Corabarenko. Bueno. Muy bien. No tengo más nada que decir. Bueno, pero ¿cómo que no? Me imagino que las autoridades de la radio le habrán enviado un informe. Realmente, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Aquí tenemos 10 maneras de ser más atractivo, científicamente comprobadas. Nada de cosas ahí que uno tiene. Que si uno es más alto es más atractivo, que si es rubio, morocho. No. Esto está comprobado por la ciencia. Bueno. Y acá dice, la ciencia se ha propuesto desentrañar misterios de la vida cotidiana. Como, por ejemplo, aquello que hace que unas personas sean más atractivas que otras. Muchas gracias. Señor, no le dijeron nada a usted. Por favor. Muchas gracias. Limítese al informe. Se agradezco esta mención. Por favor, todavía no arrancó el informe. Además de investigaciones acerca de las proporciones faciales o de la influencia del estatus social, como confiriendo mayores probabilidades de encontrar pareja, últimamente han surgido un sinfín de estudios que indagan acerca de cuestiones específicas que nos ayudan a ofrecer nuestra mejor versión. Yo creo que también, que en la naturaleza, este atractivo que tienen las personas y también los animales, siempre tiene que ver con la reproducción. Se supone que el más atractivo de algún modo está metaforizando al más apto para engendrar. Sí, sí, sí. Algo de eso hay. Algo de eso hay, tanto en lo cultural como en lo que es natural. Tenemos la tendencia a elegir aquel que está en mejores condiciones de engendrar. Pero la belleza se toma como un indicio. La belleza se toma como un indicio. Eso es algo que digo yo. No tiene que ver con nuestro informe. Nuestro informe dice, ¿cómo ser más atractivo o atractiva? Con estos diez consejos, bla, 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 científicamente comprobado. Bueno, primero, la cabeza erguida y el mentón para arriba. No, bueno, para arriba no. En 90 grados. Un clicado así hacia arriba. Sí, señor. ¿No es muy altanero eso? Bueno, parece que esa arrogancia es atractiva. Una serie de investigaciones, de las cuales no daremos cuenta, han analizado esta cuestión. Parece que tanto mujeres como hombres son considerados como más guapos cuando tienen la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, hacia un lado, al otro Europa y allí a su frente, Estambul. Yo no he visto nunca esto, ¿eh? Pero o sea, ¿cuánto es ligeramente? La gente es más atractiva cuando tiene la cabeza medio para el costado y el mentón mirando para arriba. Claro, que es extraña la pose, ¿no? Bueno, hay un completo estudio publicado en 2011, o sea que venimos un poco atrasados. Ya las personas consideradas atractivas en ese informe han empezado a ser abandonadas por sus parejas, mitad por estúpidos. Ya están cabizbajos, se les cayó la cabeza y el mentón. Este estudio fue hecho por la Universidad de Newcastle. Este ángulo, este ángulo, perdón, en que se inclina la cabeza es un factor importante a la hora de valorar el grado de atractivo de mujeres. Es un conocimiento que el mundo de la fotografía y la moda han sabido explotar. Debe haber sido la explosión. Sí, es verdad, si usted observa las fotos de los modelos publicitarios, ninguno está con la cabeza recta. Es derecha. Siempre es un poquito como diciendo, vamos, venís. Y después, ya veremos más adelante, pero me parece que tener cara de estar un poco enojado también ayuda. Sí, ayuda. Y hay un secreto que tienen los fotógrafos, que es que cuando usted tiene papada, le hacen, de frente, le hacen poner la cabeza para adelante, estirada, que no se nota en la foto, usted adelanta la cabeza y se le estira la papada. Claro, mira qué bien le da. El mentón para arriba, justamente para eso, ese papadón que tiene usted, se estira todo y no se nota. ¿Y cuál es el resultado? Usted se levanta todas las minas. Sí, pero después no puede estar toda la noche con la pera para adelante. Bueno, ¿qué quiere? Entonces, joro a veces, deje que las minas se las levanten otro. No, está bien, señor, en algún momento se va a descubrir su papada y sus imperfecciones. Bueno, usted cuando esté harto de la mina, baje la cabeza, deje quieta la paparola que tiene ahí y diga, bueno, le tengo que decir algo también. Basta con ser un poco observador, este es el segundo consejo, para darse cuenta que tener una bonita dentadura es un factor clave para ser más atractivo. Ahí, en la Leeds University, se trató de comprobar si realmente las personas con dientes blancos y bien proporcionados eran percibidas por los demás como más atractivas sexualmente. Sí. ¿Y qué dio el resultado? Yo creo que no, que no tanto eso, sino lo contrario. ¿Cómo? Lo contrario es que no son atractivas. Claro, quiero decir que no es que tener unos dientes blancos te haga ser muy atractivo, sino es que cuando los tenés negros y desparejos, empezás a recibir puntos en contra. Sí, pero se ha sobreactuado sobre el tema de los dientes. Ya hemos hablado aquí de que hay dientes blancos de sanitario Ferrum. Sí, sí, hubo una moda en el ambiente artístico del blanqueamiento de los dientes al extremo. Claro, se les fue la mano. Incluso acompañado este blanqueamiento con un tostado facial. Petroniño, sí. Es un piano. Es una sensación, sí, sí, sí. Eso es un piano. Se dice aquí también que varias investigaciones, tal como sugeríamos al principio, llevadas a cabo en la Universidad de Columbia, indicaron que los rostros con expresiones preocupadas y melancólicas son mucho más atractivos para las mujeres que las expresiones de permanente sonrisa y extroversión. O sea que los hombres que sonríen mucho no son tan atractivos. Sí, pero cuidado. Tampoco se pase de melancolía y esté como llorando. Yo creo que la cara de llanto, la cara de llanto tampoco es muy atractivo. Sí, pero ojo, qué ayuda, ¿eh? No se trata de llanto, se trata de preocupación. El seño fruncido, el seño fruncido... Puede ser. Con severidad. Puede ser. Las mujeres tienden a sentirse más atraídas, incluso por los chicos malos, dice aquí. ¿Qué son los chicos malos? Los muchachones. Estaba pensando, por ejemplo, en James Dean. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. La contó mi abuela, sí. Pero era lindo, además, James Dean. Y siempre estaba como preocupado y hasta enojado. Preocupado y tenía razón, según se vio después. Claro, no alcanza con estar preocupado si usted no es lindo. O sea, esto, digámoslo. Sí, claro, claro. Un poco lindo tiene que ser. Va a tener cara de preocupado justamente por eso. Sí. Bueno. Mujeres, mujeres, dejen de molestar. ¿Qué es eso? Venimos de la boca con deseos de charlar. Dice un poema que me vino a la cabeza ahora. No, acá dice, mujeres, vosotras sí, sonreíd más. O sea, a los hombres les gustan más las mujeres que sonríen y que no están preocupadas. Sí, es verdad, es verdad. Y a la mujer le gusta al hombre preocupado. Me parece que sí, también. O sea, es por eso que el hombre se pasa tratando de que las mujeres no perciban motivos de preocupación. Sí, señor. Sí, no, no. Y las mujeres por el contrario. Y las mujeres que tienen cara de enojada, que hay muchas, son menos atractivas. Sin embargo, es raro que las modelos al desfilar, pareja que están enojadas, ¿no? A no ser que verdaderamente estén enojadas. No, la modelo, ahí está, la modelo de alta costura, esa está enojada. Está enojada, sí. Es seria, es muy alta, muy flaca, pero la modelo que no es de alta costura, que es más petis y más retacona. Más linda. Claro, es más alegre, está como alegre. Claro, está contenta. Más tan preocupado. Bueno, hombres con barba, ¿son más atractivos o menos? ¿Ustedes qué dicen? Y es que la barba se puso medio de moda. Ajá. Ahora está la barba, la barba de moda es la barba larga, hipster. La de Novaresio. Hay muchas barbas, incluso según el lugar donde uno viva, tiene mucho que ver la religión, las costumbres hijas de la religión. Pero vamos a ver qué dice este informe. Bueno, nada, dice que ni tan siquiera la ciencia se pone de acuerdo en decidir si lucir barba hace a los hombres más atractivos o menos. Sin embargo, en Oxford se dice que las mujeres suelen encontrar más bellos los rostros masculinos afeitados en comparación con los mismos rostros que lucían barba. Al parecer, estos investigadores británicos señalaron que los hombres que lucen mucho vello facial tienen una imagen más agresiva y son percibidos como de un estatus social más alto. Bueno, ¿y eso los hace más atractivos o menos? Claro, no queda claro entonces. No queda muy claro. Sin embargo, otras fuentes vienen a decir justo lo contrario en cuanto al atractivo de los hombres barbudos. Fisoler el barbudo. Un estudio que se realizó en la Universidad de South New Wales, en Australia, Nueva Gales del Sur, sería la traducción, destacó que algunas barbas sí son atractivas para las mujeres. O sea, algunas barbas sí, otras no. Bueno, sí. Yo creo que si la barba es prolija, es atractiva. Una barba recortada, una barba trabajada. Ahora, si es la barba de un ligera, yo creo que no. Claro. O sea que depende qué barba es el asunto. Claro. Acá dice que el estilo de barba que se sale de lo común resulta llamativo para las mujeres. Ah, sí. Es decir, barbas con un recorte especial, vaya a saber. En una época se usaba la barba candado. La barba candado, efectivamente. En los 90. Sí, señor. En 1910 también. También, sí. Así parece que a los hombres les quedan dos opciones. O bien afeitarse, o bien inventar algo curioso y llamativo con su vello facial. Sí. No con su cara bella, sino el vello facial. Vello con ve corta, claro. Ahora, atención, vamos a hablar de labios rojos. Bueno. Hay una regla general que dice que el color rojo tiene una fuerza especial a la hora de jugar a nuestro favor si queremos atraer a otra persona. Este es a la hora de ganar un partido. El lenguaje periodístico. Bien. Y dice, luego profundizaremos en este aspecto. ¿Cuándo? Luego, en otro día. Hoy no. Ah, está bien. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las mujeres se ponen carmín en los labios? No, no me he preguntado. Para qué? Pero la cantidad de horas que por televisión se promocionan estos productos. Para mí es porque al estar pintados de rojo, uno le llama la atención y lo primero que hace es mirarle la boca. Sí, pero bueno, hay una cosa que se llama la moda, la publicidad, el cinematógrafo, el querer parecerse a... Todo eso debe tener su importancia. Por ejemplo, una investigación de la Universidad de Manchester reportó que durante una conversación entre un hombre y una mujer, el hombre focaliza su atención en los labios de la dama. Y acá dice, durante una media de un segundo. ¿Cómo una media? ¿Que se pone una media en los labios? Un promedio. Promedio, un segundo. Pero un segundo no es nada. Un segundo de cada cuánto. Claro, ¿de qué? Un segundo no es nada. En una conversación no es nada. Pero escúcheme, no le va a estar mirando tres minutos la boca a la mujer. ¿Qué quiere que le mire? ¿Quiere que le diga una cosa? Ya a estas alturas no sé qué mirarle a las mujeres. No, no, usted tiene que mirarle a los ojos. Yo, por si no, qué ojos. Yo, por distintas razones, en general, no miro a las mujeres. Y, pero, ¿cómo hace? Si se tiene que relacionar con una mujer. Bueno, no me relaciono. ¿Cómo quiere que le diga? Bueno, pero ¿cómo puede ser, señor? Hay que... No, porque me da miedo. Me da miedo que la mirada que yo viniera a echarle esté sancionada desde algún punto de la opinión general. Y, bueno, el verbo echar para la mirada está cancelado también, ¿no? Sí, señor. El caso que no sé, donde miré, y prefiero mirar yo mismo las manos, o, tal vez, un libro de meditaciones filosóficas. Que finjo leer, mientras hablo con las mujeres, y les pregunto, ¿qué ropa interior tienen? No, bueno, no sé. Tanto cuidado, ¿no? Claro, señor. No mirar. Ahora, lo que le digo, que un segundo de semblanteo es suficiente para darse cuenta de algo. ¿De qué? ¿De qué se tiene que dar cuenta? No, un segundo, una miradita, ¡tac! Una mirada, claro. Pero mire lo que dice aquí. Si la mujer tiene los labios pintados con carmín rojo, este tiempo de atención se eleva hasta casi siete segundos. En muchos de los casos... ¡Eh! Pero esos ya son tipos verdaderamente atendidos. Son delvistas. Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué me está mirando, señor? Todo el tiempo. Claro, los labios rojos. Mire, cuente siete segundos, eso es una locura, ¿eh? Sí, es muchísimo. Para mirar los labios rojos, a los tres segundos la mujer ya llamó al vigilante. Y bueno, sí, señor, siete segundos. Igual vio que no hay ahora tanto lápiz de labio y mucho menos rojo. No, no, está equivocado. Tiene que salir más seguido. Está equivocado, Bartón. No, pero mucho menos que hace veinte años. No, no. No, no sé. Sí, le aseguro que sí. Mire que hace veinte años estaba de moda ir bastante croto a todas partes. Hace cuarenta estaba de moda. Bueno. Acá dice cicatrices. Dice, ¿puede una cicatriz ser sexy? Sí, en la Universidad de Liverpool. Estoy viendo que todas las universidades citadas aquí son de algún cuadro de fútbol. Se efectuó un extenso estudio que acabó... Qué raro que no estudien matemáticas, por ejemplo, en esas casas de estudio. O biología. Deben estudiar. Sí, pero no, no, no. Son informes que no nos llegan. Claro. Bueno, este estudio reveló algo sorprendente. Los hombres con el rostro marcado por alguna cicatriz visible resultan más atractivos para muchas mujeres. Sí, pero bueno. Si vos tenés un feinte que hoy es vieja cicatriz, seguro que las mujeres te acosan y te preguntan, ¿dónde se hizo...? ¿Dónde lo marcaron con semejante barbijo? Bueno... ¿Hay que preguntar? ¿Está bien preguntar eso? Sí. No creo. Pero esos, por ejemplo, malevos que tienen una cicatriz que parece un cien pies que tuvieran en la cara. Eso ya no es... Pero por ahí se la hacen, ¿eh? Se la pintan. Se la pintan, sí. Bueno, sin embargo, esto tiene un truco. Bueno, la cicatriz es una característica que es vista de forma positiva solamente por aquellas mujeres que están buscando relaciones esporádicas. Ah, ah, ah. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo detectar a una mujer que busca relaciones esporádicas? Muy sencillo, viendo cómo se detiene en los hombres con cicatrices. Sí. Yo creo que... Bueno, que tiene que ver una cosa con la otra. Yo creo que sí. También lo haremos otro día. Inconscientemente, la cicatriz habla de un hombre impulsivo, de armas tomar. Claro. Y por ahí... ¿Usted quiere decir que a la mujer le gusta eso? No, a la esporádica, la que quiere, no va a buscar... A la que quiere una relación esporádica. Claro. Se llama la esporádica, le dicen, ¿no? Sí. Es una confitería también. Ahora está. La importancia de ser un hombre tranquilo. Sí. No es difícil intuir que las mujeres perciben como más atractivo a los hombres que hacen gala de una actitud sosegada y exenta de estrés o nerviosismo. ¿Y quién le dijo eso? No sé, pero me parece que tampoco hay que ser demasiado pachorra, ya ser... No, claro. Cuidado con el que es muy tranquilo. Claro. Che, pepino, levantate la catrera. Claro. Eso tampoco le atrae a nadie. Sin embargo, la calma y la relajación es un valor positivo a la hora de ser atractivo. Especialmente si la mena antes estuvo con un energúmeno. Bueno, pero como sea, usted si mantiene un temple frente a una situación crítica, por ejemplo, usted fue a tomar un trago con ella. Sí, sí, sí. Y de pronto bombardean el local. Está bombardeando, explota todo, se prende fuego. ¿Qué aviación, por ejemplo? No importa qué aviación. No importa. La Fuerza Aérea de Hungría. Ahí está. Bombardea. En la cervecería donde usted concurrió. Claro, y caen los escombros, la gente grita. Y usted no. Y usted mantiene una actitud impertérrita. Sí, señor. Y ella le va a prestar atención. Sí, seguro. Mozo, la cuenta, por favor, mozo. Pero qué cuenta si están bombardeando. Están bombardeando. Quédese con la vuelta. Bueno, la calma y la relajación, en ese caso, son atractivas para esta dama. Bueno, ahí hay un estudio, este es de una revista, la revista Proceeding of the Royal Society. Bueno, esta revista apunta a notas, quiere decir, que las mujeres tienden a preferir los hombres tranquilos por una cuestión adaptativa. Son más capaces de gestionar situaciones estresantes sin transmitir nerviosismo y negatividad a los niños. Es decir, ¿dónde vamos? Al aspecto de reproducción. Claro. Hace un rato buscábamos a los que mejor podían engendrar. Aquí, a los que mejor pueden cuidar nuestras crías. ¿Ven que todo tiene un sentido? ¿O no? Sí, me imagino que apunta a eso. Me imagino que esto está en el ADN, en los genes, de buscar el mejor macho para la especie. Sí, sí, a eso me lo dice mi prima, que dice que va a los boliches con ese mismo propósito. Señor, por favor. Atención, vuelve a decir, el rojo es tu aliado, seas mujer o hombre, dice aquí. Bueno. No, no es mujer o hombre, es mujer o hombre. O hombre. Ah, no, mujer u hombre. O hombre. O hombre o mujer. Sí. Hombre u mujer. Si pretendes aumentar tu atractivo de forma rápida y sencilla, es decir, nada de... No, que no haya que decir. Nada de aprender a hablar, por ejemplo. No, que no haya que tomarse tanto trabajo. Claro. Atente a este consejo. Vístete con ropa de color rojo. Sí. Sí, claro que sí. Esto es especialmente efectivo si eres hombre. Ah, pero rojo, pero yo me pongo la camiseta... Y sos tan hombre. Me pongo la camiseta de independiente. Sí. Y usted dice que entonces la mujer se siente atraída hacia... Pobre los demás. Sí. Igual yo... Que si tienes una cita con una mujer que te vuelve loco, es una buena elección que elijas una camisa de color rojo. Explicación de este fenómeno. Bueno, no es sencilla. Cuando dice no es sencilla, quiere decir que no la sabemos. Nuestro cerebro realiza curiosas asociaciones entre ciertos colores, emociones y valores. Cuando hablamos del rojo, nos viene a la mente el tema de la pasión, el amor, el poder y la sexualidad. Entre otras cosas. Sí. Deben estar hablando de Víctor Heredia, evidentemente. No, señor. Bueno, parece que esto puede jugar a tu favor. Y termina la explicación. Yo creo que si usted es hombre, ¿le puedo dar una recomendación a la... Sí, pero ¿desde qué lugar? ¿Desde qué lugar? Porque yo vengo estudiando el tema, hicimos una ponencia de presencia masculina. Entonces, adhiero a lo del color rojo, pero tiene que ser un detalle rojo. Usted se viste más bien monocromáticamente, con un gris perla. Yo había pensado un traje gris oscuro, un traje gris oscuro, con camisa gris oscura. Y un detalle rojo mínimo. Tómensela, señor. A nosotras nos gustan los tipos vestidos de colorado. No, pero todo de rojo, de pieza a cabeza de rojo. Acá dice eso, señor. Le recito el verso. Fulanita se vistió de colorado. Sí. Quiero decir que se vistió enteramente de rojo. Bueno, sí. El verso no dice, se vistió de gris oscuro, pero con un detalle colorado, y al pasar por un cuartel, no. Dice otra cosa. Bueno, está bien, no conozco, desconozco todo el poema completo. Bien, sí. Pero, el vestido rojo para la mujer, sí. Pero para el hombre, no. No. Imagínese. Imagínese un hombre vestido de colorado, pasando por un cuartel. Bueno. El meollo. Ah, no. ¿Cómo? El meollo. El meollo. El meollo del asunto. Discúlpenme. Sí. Radica ahí. El hemisferio izquierdo del cerebro trabaja con la información que se percibe desde el oído derecho y viceversa. Así que, además de vestirse de rojo, es muy, muy, pero muy importante que usted le hable siempre a la mujer al oído derecho. Ah. Ah, o sea, las confesiones íntimas, vamos a llamarlas así, van por el derecho. Y el derecho va a parar al hemisferio izquierdo, de donde van todas las partes así, digamos, brutalmente sexuales. Se acumula todo ahí. ¿Sabe cómo está ese hemisferio? Todo ahí. Así que no le hable en la oreja equivocada a la mina. Era eso. Era eso, finalmente. Claro, uno está hablando de gusto en la oreja equivocada. Claro. En la oreja equivocada de la mujer equivocada. Bien. Los científicos indican que cuando recibimos estímulos desde el oído derecho, nuestro cerebro empieza a conectar con el hemisferio izquierdo y las emociones positivas, optimismo, sensaciones agradables. Así que parece una buena idea que cuando vayas a susurrar... Por favor. ...unas palabras al oído de una persona especial... Por favor. ...te aseguro de que sea el oído derecho. Muy bien, muy bien. Será por eso que la cabeza... ¿Y uno qué oído puede poner? Y para mantenerse a cubierto. Yo creo que también el derecho. El hombre... También. A lo mejor el izquierdo, para que no te lleguen tan fácilmente al corazón. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero usted... ¿Sabés qué? No ser tan vulnerable, macho. Pero mejor para enamorarse. ¿Qué va a exponer siempre el oído izquierdo? No le va a pasar nada. Sí, pero ¿quién sabe si uno quiere enamorarse? Ahí está... ¿Usted no quiere? Que me voy a fijar en la lista de universidades... Sí. ...a ver quién lo estudió. Sí. Si es mejor estar enamorado o no estar enamorado en una relación. Mire, a la larga... Sí. Sí, señor, claro. Conviene estar enamorado. Sí, sí. Tiene razón. Usted por ahí sufre en el tránsito porque vio algo va a tener que sufrir, ¿qué quiere? ¿Todo regalado? Tiene razón. Pero si algo lo puede hacer sufrir, también lo puede hacer disfrutar. Claro que... Si usted prefiere que la otra persona no le importe, bueno, no va a sufrir, pero tampoco va a disfrutar gran cosa. Bueno, extraordinario me pareció a mí este informe. Y ahora, a partir de esto, el que no es atractivo es porque no quiere. Es porque no quiere, realmente, porque está todo dado para ser atractivo. Todo, todo. El color con que tenés que vestirte, si te gusta hacer barbudo. No dice nada del morocho. ¿De qué morocho? ¿De qué morocho? De tisoler el morocho. Así como está hablando del barbudo. Sí. ¿Enamora más el morocho o el rubio? Y también depende, me imagino. Yo creo que también depende y creo que también funciona ahí el ADN o la información genética. Muchas veces las mujeres buscan algo compatible con la finalidad quizás... Compatible, ¿qué es? Palene. NTCS, vos qué sos. Sos binorma. Pero a veces por ahí ella es rubia y busca un rubio, cosas así. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Y porque por ahí tienen hijos. Entonces ya va a pensar... ¿Pero qué es eso? Le salga de dos colores. El bicolor. Pero está bien eso. Algunas mujeres eligen al hombre por el color de sus ojos porque por ahí anhelan... Sí, señor. Superticiones burguesas. Anhelan un hijo de ojos claros. Sí, sí, es verdad. Bueno. Señores. Estaba pensando... ¿Ustedes qué color tienen los ojos, Guilherme? Yo tengo creo que... Ya le preguntó. Ya le preguntó eso hace poco. Bueno, se lo pregunto de nuevo. Yo tengo... Mírelo, mírelo un poco. Tengo ojos claros, pero no de un color muy fuerte. Son más bien... Ah, bueno, pero... Entonces, eso revela indecisión. No, es como un gris verdoso, una cosa así. Bueno, eso es muy atractivo para las damas. Bueno, le agradezco mucho. Le agradezco mucho. ¿Usted, Barton? Marrones, comunes y corrientes. Marrones, comunes. También es muy atractivo. Sí. Todo es atractivo, señor. Sí. Menos algunos. Claro. Que no son los colores que están aquí entre nosotros tres. Bueno. ¿Qué les parece si vemos qué es lo que opina de todo esto nuestra audiencia? Sí, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Ahí nos pueden escribir, nos dejen audios porque no los pasamos, los audios. 11-6585-5580-54911, el prefijo si escriben desde fuera de la Argentina. Bueno. Adelante, por favor. Hola, vengadores. Soy Gabriel. Los saludos de San Lorenzo, Santa Fe. Y les cuento que tuve el honor de verlos en el Teatro Broadway, el 11 de noviembre. La pasé estupendo. Muchas gracias. Le quiere pedir al trío Sin Nombre si pueden hacer Glass Onion, el tema de los Beatles. Saludos. Bueno, se lo vamos a pedir. Acá Rafael está en Mar del Plata y me dice, ya tengo en la mano notas al pie. Y lo estoy disfrutando mucho. A ver si con este libro le dan un Martín Fierro. Bueno, espero que las autoridades de la radio retribuyan al señor Barton por todo lo que hace por el programa y que le permitan finalmente hacerlo desnudo en el teatro. Sí. Como viene amenazando desde hace años. Hubo programa, sí. Hubo programa que hice desnudo pero sentado tras el escritorio, tras el mostrador que tenemos. No se distingue. No se distingue, pero de la cintura para abajo está desnudo. Claro. Sí, sí. Pero. Vamos a decirlo. Yo sí, atrás de ese mostrador. Sí. Que es la mesa que tenemos en el teatro. ¿Qué más? Vengadores, quería pedirle al maestro, cuando pueda, con la libertad de Rafael Amor, y mandarle un abrazo enorme a los hinchas de Tigre, como yo, que en todo el país estamos disfrutando del pase a primera división. Es pacha de Villa Amancay, en Córdoba. Mire, y es de Tigre. Bueno. Vengadores, lo saluda Don Juan de Leganés. Lo de León Gieco, lo contó él mismo a Cianiares, en un reportaje. ¿Qué cosa? Lo de que León porque era el rey de los animales, algo así. Que él lo contó. Parece ser que en un recitar que iba a dar en su pueblo, Cañada Rosquín, quiso conectar la amplificación a la red eléctrica y provocó un apagón. Bueno. Y entonces los vecinos lo bautizaron así. Sí. Bueno, yo no creo eso, señor. Pero algo así contó León Gieco. Por eso no nos resulta agresivo el comentario, porque él mismo lo contó. No, bueno. No sé. Yo, si fuera León Gieco, llamaría a la radio y diría, soy León Gieco. No voy a permitir, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Qué más? Fuimos a los primeros tres años en mis comienzos laborales. Y una vez fui a destapar una gaseosa a una mesa, se resbaló la botella, ya que la mesa tenía un vidrio. Y le llené de gaseosa el plato al cliente. Por suerte, era tenedor libre. Le cambié el plato enseguida. Soy Ibi de Villa Constitución. Bueno. Soy Marcelo de San José, Uruguay, donde hemos estado más de una vez. Los escucho desde el noventa y pico. Y desde aquellas épocas conservo un dicho de Alejandro que uso cada vez que me cruzo con un compadrito. Y es, no conozco el significado de la palabra miedo. A lo que me preguntan, es usted muy valiente? Y yo respondo, no. Soy analfabeto. Saludos desde San José. Bueno. Héctor López dice, no sé por qué Barton o la producción del programa trancan la portera para que yo no pueda pasar al aire. Che, yo no trabo nada. Acá les escribo insistente y sin miedo al rebencazo, porque a veces soy medio porfis como el chancho que cruza la laguna. Tiene que hablar del circo criollo, Dolina. Dice, de Podestay Sarrazani, los pioneros. Y si mándenle saludos al señor Música, Felipe Pinto, el negro se desmayaría o quedaría extasiado con la discoteca Rioplatense y Lunfarda. Ajá, bueno. Bueno, aquí Fede es de Río Cuarto y dice, a mí no me venga con Morozov ni que ocho cuartos. ¿Qué? El prólogo de Notas al Pie es una descripción de usted. Dice, un abrazo para todos. Bueno, ¿cómo están ustedes? Creo que es otro... Mensaje. Sí, es otro mensaje. ¿Cómo están ustedes, mis modelos filosóficos? Quería comentarles que antes no podía dormir si no los escuchaba cada noche. Y muchas veces me daba bronca porque terminaba el programa y seguía sin poder conciliar el sueño. Hace un tiempo comenzó a volverse una costumbre, una situación que me da una bronca superior. Señor, pongo el programa antes de ir a dormir, me quedo dormido a los pocos minutos. Bueno, seguramente es responsabilidad mía, dado que los años no vienen solos, etcétera, etcétera. Y nos saluda cariñosamente Lalo, de Cañada de Lucle. Que no estará escuchando porque debe estar dormido. Claro, porque tú puedes. Ya hace un ratito. Acá dice, gracias Guile por los recuerdos de Montegrande, que me haces evocar. Yo fui una de esas que compraba los dijes de los 15 años para los... ¿Qué te dije? Y, ¿sabes qué? Se los compraba mi madre, porque dice, muy bien asesorada por la inolvidable coca, mi madre. Bueno, un abrazo desde Ushuaia, Mavi. Bueno, qué grande. Qué bueno. Qué lindo. Me llamo Damián, soy de Magdalena. Usted sabe que el otro día también me fui a hacer revisar y el... Tenía que hacerme un estudio. Sí, sí. El, digamos, el técnico que me manejaba ahí, el profesional que estaba a cargo de la operación, me dijo, mi pareja fue alumna de su mamá. Oh. Y me contó algún episodio de mi mamá que por su naturaleza revelaba que era verdadero. Bueno, así que aprovecho para agradecerle, porque es muy lindo eso. Sí, sí. Claro, es muy lindo. Sí, sí. Bueno, me llamo Damián, dice Damián, soy de Magdalena, vivo en Burdeos actualmente. Es la primera vez que les escribo. Los escucho hace 15 años. Trabajo haciendo electricidad en autocaravanas. Y eso me permite escuchar hasta tres programas por día de ustedes. Gracias por compartir sus conocimientos y sacarme sonrisas. Igual que ocurre con Guilespi, mi padre es relojero. Quería preguntarles a ustedes si conocen la historia de la platería en Argentina. mi familia es ferro y fueron todos joyeros. Vinieron de Italia a Génova, de Génova, Italia. Allá hacían brújula. Y después aquí empezaron a mezclar la platería europea con la criolla. Mirá vos. Bueno, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Gracias. ¿Qué más? Aquí mire Nicolás el entrerriano que sin embargo escribe desde el lago de Iseo en Brescia, Italia. Dice, amigos vengadores hacen un programa increíble. El esfuerzo por el contenido artístico es algo que no se encuentra fácilmente. Los quiero mucho. Es un programa realmente de excelencia. Dice, lo llamo por la consigna de hoy. Mi helado preferido es el de crema al cielo, ¿eh? Bueno. Gracias. Tengo 64 años y los escucho desde siempre. Pero por una causa muy especial y triste de mi vida estuve 11 meses presa y era mi compañía por las noches. Ahora estoy con prisión domiciliaria y los escucho por Spotify en el día y en la radio por la noche. Gracias. Bueno, yo no tengo más mensajes. Bueno, Diego de la Reja que quiere que cante algo de Raúl Agujero preferentemente cada día más grande y así. Por favor. Bueno, hagamos una pausa si les parece. Sí, sí, cómo no.